Temor de volverse a enfermar de chikungunya, comunitarias de barrios vulnerables aseguran que han tomado algunas medidas para evitar criaderos de mosquitos, mientras que demandan que las autoridades sanitarias desplieguen brigadas en sus sectores y fumiguen con el fin de evitar que surja un brote como el registrado en 2014. Sandy Cuevas con la historia. Pese a que han pasado unos 10 años de que María Valera, de 85 años, se vio afectada con la chikungunya, asegura que aún tiene secuelas de la fiebre, igual que muchos de sus vecinos en Cristo Rey. Me dolía todo el cuerpo, como la coyuntura de los pies. Gracias a Dios que me dio así suave, porque si me da duro, mire, es matar. Síntomas similares ha tenido Alba Ramírez, una de las cientos de personas que se vieron afectadas por la fiebre hace 7 años en la sursa. Mucha fiebre, mucho dolor en el cuerpo, dolores de cabeza. Uno siente que se lo hueso, uno siente como que se le están como partiendo así, por coyuntura, por coyuntura. La acelerada propagación de casos de chikungunya en países de la región despertó la preocupación de residentes de barrios cercanos a Ríos y Cañada, por lo que piden a las autoridades poner en marcha de inmediato brigadas de prevención para eliminar criaderos del mosquito. Tienen que hacer ya algo para que eso no se propague en el país, porque es una enfermedad bien fuerte. Residentes de barrios ubicados en la ribera del río Sama temen a que las aguas negras que acumulan los contenes y callejones se conviertan en criaderos de mosquitos. Que vengan por aquí al barrio y lo hagan, porque estamos mal por aquí. Mucha basura siempre hay, mucha agua, los filtrantes se tapan. Pues mira, porque eso hace falta por las plagas, los mosquitos y hay azucarato también. Aunque los residentes en esos barrios valoran como positiva la intervención de las autoridades sanitarias para evitar una propagación mayor del cólera, entienden que es indispensable tomar acciones urgentes con la chikungunya. Los comunitarios recomendaron a las autoridades sanitarias crear comisiones conjuntas de vecinos con el fin de eliminar criaderos. Sandy Cuevas, Noticias S.N. De su lado, Salud Pública dijo a Noticias S.N. que hay un cronograma de fumigación que incluye los sectores en donde se han detectado los vectores que provocan la enfermedad. Carlos Suero, vocero del ministerio, dijo que hoy, por ejemplo, estaban fumigando en Cancino I y II en Santo Domingo Este. Este quedó de enviarnos el cronograma de la semana para poder verificar lo dicho por el ministerio. El colegio médico y representantes del gobierno se reunieron este lunes en el Palacio Nacional para buscar una salida al conflicto del gremio con las ARS. El presidente de los calenos, Senencaba, calificó las relaciones con las aseguradoras como compleja al tiempo de favorecer otro encuentro a mediados de semana con el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. Entre las demandas del colegio médico están acceso a la seguridad social para las personas con discapacidad mental, incremento del plan básico de salud y servicio ambulatorio a los minusválidos.